Yo fui para un concierto de Beyoncé que casualmente la vimos al iniciar el programa porque fíjense que esta cantante estadounidense que prácticamente surge a finales de los noventas y principios del 2000 se posiciona, que decir hoy en día que goza de popularidad y muchas reproducciones en las plataformas digitales en cuanto a video se refiere, siempre se reinventa. Ahora la noticia es que va a darle voz a la versión late nextion de una película de Disney, me refiero nada más y nada menos que al Rey León, ella va a personificar a Nala, que ustedes sabrán perfectamente, que es la pareja de Simba, que es quien salva al reinado de los leones y de toda la fauna en ese ecosistema, por decirlo de alguna manera. Pero entonces Beyoncé ya es un hecho, dará la voz en el Rey León, la película que va a recorrer el mundo y que se va a estrenar en los próximos días personificando a Nala. Y la vimos ahorita en Crazy Love, que es su primer video musical, justamente lo graba con su esposo, el rapero Jay-Z, que por cierto ha dejado de ser millonario para convertirse como el primer rapero billonario, es decir, de los millones, ahora pasó a los billones de uno, ya tiene dos, y no son manzanas, por cierto. ¿Será que no querrás de mi tío o mi persona? No sé. Fíjate que Jay-Z, por ejemplo, tiene una casa productora en donde representa artistas de gran trascendencia. Por ejemplo, la compañía discográfica... Digo, por lo menos que me represente. Jay-Z es el representante de Rihanna. Él descubre a Rihanna en su país natal, le compra boletos de avión a su mamá y a Rihanna, tiene una entrevista, hace pruebas de audio y dice, te quiero en mi compañía y miren quién es Rihanna hoy en día. Entonces, por algo es billonario. No sé qué significa ser billonario, no creo que lo logre, nunca, pero es billonario, es Jay-Z. No me quieres adoptar, o mínimo no quieres ser mi representante artístico. Mándale tu currículum. ¿A dónde? Hay que investigar el correo electrónico de Jay-Z. Se lo mando a las redes sociales, entonces, para que me haga caso y me represente. Tú tienes millones, pero de pesos. No, de pesos el peso o la moneda. No, pero nada, ni digas nada. De pesitos, millones. Yo no tengo nada. Yo sé que no tengo nada. Él solo tiene 10 pesos en la bolsa, es lo único que tiene. No, hasta muchas veces tengo 5. Oiga, vamos a ver ahorita a Bomba Estéreo con Sophie Tucker. Esto se llama Playa Grande y regresaremos para escuchar a nuestro invitado musical, Charlie Goh, que está en Coctel. Regresamos.